Porque el contribuyente puede, a través de un pago con tarjeta de crédito y financiado, puede pagar la cuota única gozando del beneficio del 10% del contribuyente del cumplidor. Como le decíamos hace un rato, ya están listos los jugadores y van a ser los refuerzos. Las incorporaciones del instituto para esta segunda parte de la B nacional. Con ustedes, Lucas Rimoldi y Julio Moreira. La primera práctica acá con los nuevos compañeros, así que la verdad que muy contento de mi parte. Tenía muchas ganas de estar acá, ya hacía tiempo que venía hablando con los dirigentes. Y bueno, al final nos pusimos de acuerdo y ahora a trabajar. Fue un regreso, ¿no? Sí, bien, la verdad que, como decía un colega, la verdad que me devolvieron una alegría muy grande poder jugar en Córdoba. En un club que prácticamente me inicié, que me dio muchísimo. Tenía 17 años. Exactamente, justamente hace 17 años que debuté. La verdad que cuando pasan estas cosas, uno la verdad que, como te digo, volvía la alegría. Hay muchos chicos nuevos, chicos del club. La verdad que hay muchas cosas que cambiaron, pero creo que la esencia del club sigue intacta. Los problemas económicos que hay no solo en este club, o sea, todos los clubes. O sea, esa fue una de mis prioridades, saber que uno viene a colaborar, más allá de una trayectoria importante. Nada, feliz, la verdad que feliz de estar acá, de volver a pisar la Agustina, que es el lugar donde yo nací, donde me crié. Está muy cambiado. Está muy chiquito. Claro, desde los 7 años que yo estoy, hoy tengo 32. La verdad que está todo muy lindo, está muy cambiado, las canchas están hermosas, los predios. Bueno, económicamente sabes que estaba atravesando un momento difícil. Sí, 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 lo sé. Siempre estoy al tanto del club, como hincha, ¿no? Y nada, vengo a sumar, a aportar mi granito de arena. Sé que el tema económico no está bien, pero bueno, hay que meterle, hay que salir adelante, ganar, y que con los resultados seguramente la gente se abre.